Sí, ora conmigo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ilumine y bendice todo lo que yo piense, diga y haga, para poder vivir según las enseñanzas de Dios Padre y de Dios Hijo. Dios hace justicia a los oprimidos, proporciona su pan a los hambrientos, el Señor deja libres a los presos. Gracias, Padre, por todo. Quienes me conocen saben que soy devota de la Virgen de Schoenstatt. Esta vocación se originó en un lugar que lleva su nombre y significa lugar hermoso, ubicado a orillas del Rhin en Alemania. Surge por el amor a la Virgen María del sacerdote Padre José Kentenich, perteneciente a la Orden de los Palotinos, quien invitó a los seminaristas que estaban bajo su guía a pedir que la Virgen se estableciera espiritualmente en la capilla que se encontraba al lado del seminario. A cambio, ellos debían atraerla con las pruebas de su amor, con el esfuerzo por su autoeducación y por desarrollar el espíritu apostólico. Los jóvenes estudiantes, seminaristas, sellaron una alianza de amor que fue el comienzo y el fundamento para siempre de la obra de Schoenstatt. El Padre José Kentenich y los seminaristas dijeron sí a María, y sí como María. María dijo sí a la voluntad de Dios, sin cuestionar, su confianza no tenía límites. Madre, reina y educadora de Schoenstatt, humilde hija de Dios, obtén para mí la gracia de pronunciar un sincero, humilde y resignado sí. Enséñame a estar consciente de estas palabras. Confía en el Señor como tu Madre Celestial te enseñará. Entre más confíes en el Señor, Él más bondad y piedad de ti tendrá. Amén. Sí, Padre Celestial, en ti confío. Sé que has planeado lo mejor para mí. Acepto tu voluntad siempre como la mejor y más exalto. En los momentos difíciles de ansiedad, de temor, de preocupación, sacúdeme, bendíceme, ilumíname, guíame, protégeme. Ten misericordia de mí. Permite que pueda verte, sentirte, escucharte, abrazarte, amarte. Madre, te ruego que obtengas de Dios lo que humildemente pido. Tú sabes el camino que debo seguir, y eso es bastante para mí. En tus manos yo confiadamente pongo las mías. Tu plan es perfecto, nacido de amor perfecto. Tú sabes el camino que debo seguir, y eso es bastante para mí. Dios es Padre, Dios es bueno. Bueno es todo lo que Él hace. Madre, guárdame, defiéndeme, y utilízame como un instrumento tuyo. Madre, en ti y en tu Hijo creo y confío ciegamente. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!